¡Muy bien! ¡Muy bien! Buscando mi sueño americano Yo quiero que mis hijos tengan Lo que yo nunca pude entender Ashley, por Dios, no te puedes poner así, no nos puede pasar esto, sobre todo si no he hecho nada malo. Yo no tengo nada con esa mujer. Yeah, but you love to write. Antes de estar conmigo tenías muchas otras mujeres. Pues sí, pero que eso cambió porque yo te amo, baby. Erika nomás está haciendo... Puedes dejar de nombrar a nuestro cuarto. Ashley, esa mujer lo único que quiso fue ser amable con nosotros. Está haciendo su trabajo, nos está ayudando. ¿Por qué tienes que desconfiar tanto de mí? No, es que lo desconfío de ti. I'm the problem. Patas, yo sé que cualquier día puedes dejar de quererme. No es fácil quererme a mí. No, no digas eso, mi amor. No. I'm a drug addict con un pasado bastante sucio. Lo que te hicieron no fue tu culpa. Ni siquiera terminé mis estudios. No tengo una profesión. ¿Cómo quieres que no me sienta así de insegura cuando conoces a una mujer que no solo es bonita y no solo es educada, sino que además te ayuda? And all I do is give you problems. The problems... Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú eres mi mujer, mi compañera, la madre de mi hijo. Yo te amo, baby. No lo recibimos así. Es que solo tengo ojos para ti. Yo te amo. Tú me lo hagas nunca. Gracias. Papá, ¿se puedo? En serio, déjame ir. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Patas, oye, tú sabes algo de Lili, ¿verdad? ¿Está contigo? No, ¿cómo que sí está conmigo? A ver, claro que no. Oye, ya me estoy asustando porque ve qué hora es y no ha llegado de la escuela. Señora, necesito que me haga un favor. Y en cambio yo, eh, le doy esto. ¿Lo que tengo que hacer, mocosa? Mira, a mí no me van a dar un boleto porque soy menor de edad. Así que necesito que me compre un boleto para el bus que llegue hasta la frontera de México. Danielito, ¿y está, amiga? Llegó la hora. Ya no ha vuelto para atrás, vámonos. ¿Y le dejaste una nota, Daniel? Claro que no, después le explico, pero vámonos. Ya el coyote nos ha de estar esperando, vámonos. Vamos, vamos, centro, centro. Muy bien. ¡Pasa, Guerrero! Vamos, con ganas, Marisol. ¡Ey! ¡Fillips! Marisol. ¡Marisol! ¡Marisol! ¿Qué está en Broadway, chamata? ¿La lana? Tenga, muchas gracias. No sé qué decirle. Sé que cruzar la frontera desde México a los Estados Unidos es rete difícil, pero al revés, debe ser un paseo. Voy a ir a ver a mi mamá. Bueno, tengo que irme. Siete horas de camino a la frontera y después detención segura. Por amor a Cristo, Francisca, ¿cómo tú no vas a saber dónde está Lili? Pues tenía la esperanza de que estuviera aquí. ¿Y le avisaste a Marisol o al Patas? Hablé con el Patas y me dijo que te preguntara a ti y que estuviera el pendiente por si se retrasó con algún compañero de la clase. Ay, ¿será que la castigaron otra vez en la escuela? Pero hubieran llamado, mira qué hora es. Ay, a ver. Francisca, es demasiado tarde para que esa niña no haya llegado. Ay, no, ¿y con la angustia que tiene encima? Pues, ¿cuál angustia? Si ella apenas es una niña. Una niña que no deja de pensar en su mamá ni un minuto. ¿Estás segura que ya no quedan más alumnos aquí en el colegio? Sí, absolutamente, señor Guerrero. Aquí estamos solamente usted y yo y el personal de limpieza. Es que no puede ser. ¿Usted la vio? ¿Usted habló con ella? ¿Estaba bien? Bueno, sí, lo que pasa es que Lili ha estado un poco extraña. ¿Y extraña cómo y por qué no me avisaron? Bueno, por las cosas que hace su hermanita, esto no nos pareció tan grave. ¿Otra pelea? No, no fue pelea. Simplemente estaba vendiendo unos objetos a sus amigas. Nada grave, inofensivo. ¿Objetos como qué o qué? Bueno, como esta cajita, por ejemplo, ¿la reconoce? Sí, claro. Esta cajita se la regaló mi jefa desde México. Además, Lili no vendería algo tan importante para ella. Bueno, el hecho es que después lo negó y por eso no quise pasar a mayores, pero sí estaba tratando de venderla. ¿Y sabes si trajo más cosas para acá? Precisamente eso lo investigué hoy. Y sí, parece que está vendiendo otras cosas, como juguetes, moverías. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué Lili necesita tanto dinero? Coach, no sé ni qué me pasó. ¿Te desmayaste? Pero no te preocupes, ya hablé con el doctor del club y me dijo que todo está bien. Sí, ya. Ya me siento mejor, pero no me acuerdo ni cómo pasó. Mira, no sé, quizás fue un síncope. Es cuando la sangre no llega bien al cerebro. ¿Un síncope? Suena grave. Pudo haber sido el calor, la deshidratación, descanso adecuado. Marisol, ¿tú sí estás alimentándote bien? Sí, bueno, yo... pues yo como de todo. Dime la verdad. Bueno, los últimos días sí se me ha hecho medio difícil comer bien, pero es que he tenido muchas cosas que hacer. Lo que deberías hacer es cuidarte. ¿Sí estás durmiendo? Bueno, ¿y usted qué es, doctor? No, yo estoy perfectamente sana, es más, se lo voy a demostrar ahorita en la cancha y voy a regresar. Ey, ey, un momento. No es necesario. Además, el entrenamiento ya terminó. Es en serio lo que te estoy diciendo. Tienes que cuidarte, porque si no lo haces, lo haré yo. ¿Y usted cómo se va a preocupar por mí? ¿Yo puedo solo...? Ey, lo que pasó fue mi culpa. No, ¿su culpa por qué? Sí, sí fue mi culpa, porque te estoy exigiendo mucho en la cancha. Y sin saberlo, te puso en riesgo. Te pido disculpas. No, ya te dije que no. Primero, muerta. Prefiero regresar a casa de mom antes que deberle algún favor a estos indocumentados. CJ, you know what, do whatever the hell you want. Ya yo tengo demasiados problemas como para aparte tener que poner a pelear contigo. ¿De qué problemas te estás hablando ahora? A few weeks ago me dijiste que ya no tenías problemas con el patas. So? Yeah, well, eso fue porque Marisol había dicho que iba a ayudar al patas con la comida del food truck. And we had a little break, ¿sabes? Unas mañanas que lo tenía solo para mí, pero eso no duró nada porque Ashley siempre la dejan plantada. For example, hoy íbamos a ir a comprar unas cosas para Maddox y él se tuvo que ir a Lily School a resolver yo no sé qué estupidez. Whoa, 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 whoa. You have to relax, ¿ok? No podemos regresar a los viejos tiempos con lo de las drogas, ¿verdad? Well, TJ, I've been tempted to, ¿verdad? Pero no, no he consumido nada. Porque tu hijo te necesita. Y porque no quiero perder al patas, TJ, pero yo me siento en una bomba de tiempo y esa bomba va a explotar en cualquier momento y cuando esa bomba explote, then I don't know what's gonna happen. Cush, no se tiene por qué sentir mal por presionarme. Esa es su chamba. Aquí la única culpa es mía, que pues fui débil. A ver, no comes bien, duermes poco, andas a mil con todo, tus estudios, entrenas duro. No eres débil, Marisol, pero tampoco eres la mujer maravilla. Bueno, le prometo que a partir de hoy le voy a echar más ganas a los entrenamientos y no me voy a volver a desmayar. Se lo prometo. A ver, no me prometas nada. Organízate. Yo te puedo ayudar a hacer cronogramas de tus horarios, de un plan alimenticio. Para eso soy tu coach. ¿Te vas a dejar ayudar? Sí. Sí, sí me voy a dejar ayudar. Ya, se lo juro. Bueno, ahora necesito que venga alguien de tu familia para explicarle todo lo que sucedió hoy. Pero eso, pues eso no es necesario, ¿no? Marisol, por normativas del club y por tu propia salud, estoy en la obligación de hablar con tu representante legal sobre lo que pasó hoy en la cancha. Pues la que habló con el Patas fuiste tú. Yo sigo sin entender qué estamos buscando. Lo que pasa es que dicen que la Lili estaba vendiendo cosas en la escuela para sacar chavos. Entonces, pues Patas quiere saber más o menos qué es lo que hace falta, ¿no? Pues yo no tengo idea de qué puede faltar aquí entre tanto desorden, francamente. Yo sí. Yo sí porque, mira, por ejemplo, aquí siempre habían unas muñequitas nuevas que yo les regalé y ya no están. ¿Tú no hablaste con ella esta mañana? ¿Ya no te dijo una raro? No, solo me dijo que habían hablado con el nuevo abogado y que les había dicho que el caso de su mamá todavía se podía tardar mucho en razón. Ay, Dios mío. Debe estar destruida la nena. No, todo lo contrario. Estaba bien, tranquila. ¿Tranquila? ¿Con esa noticia? No, no, Panchita. Bueno, Lili. Oye, me pregunto que si la dirección de Irma era la misma que porque le quería escribir una carta para explicarle todo. Panchita, pero ¿cómo tú dices esto ahora? Ay, Dios mío, bendito que no sea lo que estoy pensando. Hola, señora Leticia. Hola. Margaret. Oigan, disculpen que las moleste, pero ¿han visto a Lili? Sí, señor Guerrero, la vimos. Pero es mejor que entre y hable con Margaret. Ella tiene algo que decirle. Hola, señora Leti. Me preguntaba si necesitaba y he ido con Felipito. Sé que no tengo la edad, pero siempre he cuidado a mi sobrinito. Tengo mucha experiencia. Por supuesto que puedo lavar el carro y pulírselo también. Mira, estoy completamente preparada. Estoy bien lista. ¿Cortar el césped? Pues claro que sí. Y podar el árbol que está en la cerca también. Me sobra la experiencia. No solo hizo esos trabajos, sino que... Oye, mija, ¿segura que mi hermana te contó que hizo todo eso? ¿Qué? ¿Qué? No solo hizo eso. No solo hizo eso. No. Mami, despierta, mamá. ¿Qué pasó? ¿Ya llegamos? Aún no, señora. Seguro que estaba soñando. Bueno, pero si quieren, le avise cuando estemos cerca de Banzo. ¿Aparece? ¿Por qué no paramos, mami? No sé, ¿por qué no paramos? Es que, ¿sabes qué? He escuchado historias espantosas de lo que le pasa a la gente. No digas esas cosas, mi amor. No sé, a la gente cuando trata de pasar, le pasan cosas. No, no digas eso, por favor, amiga. Nosotros vamos a llegar bien, bien. ¿Por qué nos paramos? ¿Qué pasó? Aquí vamos a esperar hasta que anochezca. Vamos a esperar a que pasen las patrullas, los operativos y los drones. ¿Pero, pues, qué? ¿No nos podemos bajar mientras o qué? Porque hace mucho calor aquí adentro, oiga. Está bien, bájense, pero nomás hacen sus necesidades, no se alejen mucho. De luego no va a haber chance, nomás va a haber chance de correr. Eso es todo. Vete, vete, vete. Toma un poquito de agua, mi amor. ¿Ya avisaste a tus hijos en Estados Unidos? Claro que no, por supuesto que no. Imagínate, José María se hubiera negado. Espérate, mi hijo, no te bajes. Y aparte, a mis otros hijos no los quise angustiar, no porque quise que nos vaya a pasar en este viaje, ¿no? No, no, no. Órale, mi hijo, vamos. No hay que buscar dónde irse. Toma. Así la toman algunos mexicanos. Cerveza bien fría y en el borde, limón y sada. Yes, como lo tomaba Dad. ¿You remember? Of course I remember. Oye, Cis, pero tú sabes que yo no tomo mucho. Y tú tampoco deberías. Ya, pero si no tomo, me aburro el doble. Hey, you know, I have a good idea. ¿Por qué tú no le dices al patas que se tomen un día para los dos solos? No sé, escápense juntos. Probably, yo podría quedarme con el niño. ¿Qué me dices? Bebe, llegaste temprano, mi amor, qué bueno. Hablé con la directora de Lili. De la escuela de Lili, me dijiste que iba. Yo estaba aquí con T.J. convenciéndola a ver si se mueve para adentro con nosotros y así nos ayuda con Maddox. Bebe, estaba pensando que quizás esta noche podemos ir a tomar algo, pasarla bien, podemos ir a bailar. ¿Qué dices? Bebe, ¿en qué mundo vives? ¿Que no te das cuenta que algo muy grave está pasando aquí? Lili no regresó de la escuela. Lili no regresó de la escuela. Lili no regresó de la escuela. ¿Qué encontraron? El pasaporte de Lili no está aquí. Ay, no puede ser. A mí me hizo preguntas sobre la dirección de Irma en México. Pues a mí me preguntó como cualquier cosa y nunca lo pensé, patas. Su amiga Margaret me dijo que Lili estaba haciendo trabajos para ganar dinero. Y ese pasaporte lo sacamos con la intención de que algún día pueda visitar a mi mamá. Ay, no, 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 no. A mí me va a dar un soponcio, de verdad. Lili se fue sola a México a buscar a la jefa. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.